Los camaleones son unos reptiles que tienen la habilidad de cambiar de color. Por mucho tiempo se pensó que lo hacían para mimetizarse, es decir, para imitar a otros animales, plantas u objetos con el fin de no ser vistos. En realidad, los camaleones no cambian de color para hacerse pasar por otros animales o plantas. Lo hacen cuando sienten miedo, enojo, frío, calor o cuando se encuentran con un camaleón del sexo opuesto. Esto sucede porque su piel tiene varias capas de células llamadas cromatóforos y cada una contiene diferentes pigmentos. Cuando el equilibrio de estas capas se altera, su piel refleja distintos tipos de luz. Los que sí son collones son los pulpos.